Vamos a cambiar de tema porque va a ser algo que va a dar que hablar en la semana, yo creo que varios días más, un proyecto de ley en legislatura provincial que pretende, si sale todo bien en ese contexto, ratificar la medida o convertir en ley las medidas sanitarias y la forma en la que hoy por hoy la provincia está administrando su política sanitaria y también la pandemia y la cuarentena. No tenemos al diputado provincial Jorge Nielsen que nos va a dar un poquito más de detalles sobre lo que pretende aprobarse en breve. ¿Cómo le va, diputado? Muy buen día. Buen día, Liliana. Bueno, ¿qué nos puede comentar sobre este proyecto de ley que en breve se trata, señor? Y bueno, es de alguna forma impedir que se dificulte continuar con las medidas de prevención y de tratamiento, digamos, de esta pandemia que afecta al planeta. Y en los últimos dos meses, fuertemente a todo el territorio nacional, incluso la provincia en ese sentido ha demostrado, porque no en todas las provincias se actúa de la manera, porque en Formosa cuando se detecta un contagiado, automáticamente no solo se lo aísla, sino que se lo interna en un hospital especializado para el tema, aun cuando no tenga síntomas, ni fiebre, ni algún otro síntoma característico del COVID-19. Y en ese sentido, lamentablemente hay formoseños, dirigentes políticos, que han intentado de todas las formas posibles de mirar esa forma de enfrentar una pandemia que pone en riesgo no solo la salud, sino la economía, el estado de ánimo de toda la población formoseños somos más de 600.000 y por un puñado de dirigentes que pretenden que la pandemia se enseñore, porque en definitiva, aparentemente eso es lo único que buscan. Los argumentos afectivos, esos que dicen, en general no tienen sustento porque la provincia ha venido administrando el ingreso sin ningún tipo de restricciones ni distinciones de ningún tipo. Simplemente, digamos, en principio había establecido algunos lugares para la cuarentena, el aislamiento durante un par de semanas, para que aquellos que pudieran venir portando al virus, no diseminen en el resto de la sociedad. Y bueno, ahora pretendían a través de la justicia federal, incluso convenciendo evidentemente a un juez que en principio había respetado las normas establecidas por la provincia, porque las provincias en general no han delegado el manejo de su sistema de salud o sanitario, así que, digamos, tenía la potestad de ejercer, de planificar y de tomar la medida necesaria para prevenir esto. Tal es así que los resultados Formosa son ejemplos en el país, salvo algunas dos o tres provincias más que, digamos, han logrado por lo menos contener lo que no ha logrado ni el AMBA ni las provincias del centro, como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, algunas provincias patagónicas tampoco, que son provincias hasta de baja población, y sin embargo han tenido casos, una infinidad de casos y también fallecidos, lamentablemente. Así que lo que nosotros pretendemos, un proyecto presentado por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Vera, y la vicepresidenta Janina Infran, y otros diputados, para darle legalidad absoluta, digamos, a las medidas que toma el Poder Ejecutivo respecto de la salud y la vida de todos los formos. Bueno, ¿cuándo se trataría esto, Nielsen? ¿Cómo? ¿Cuándo se trataría, digo, en la legislatura? Y hoy hay sesión 18.30, se trataría, ayer en la reunión de comisión se aprobó por mayoría 10 a 5 el dictamen de comisión proponiendo la aprobación de una ley que ratifica y le da sustento, además de recordar que los artículos 80 y 81 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, establecen lo que el Poder Ejecutivo ha venido haciendo. O sea, le autoriza al Poder Ejecutivo a tomar la medida que ha tomado hasta ahora. Y además hubo un fallo del Superior Tribunal Local, digamos, donde establece también que es el Poder Ejecutivo el que tiene que dictar las normas sanitarias correspondientes ante esta situación de emergente. Y el diputado Vera, en su alocución de ayer en la comisión, mencionó un fallo de la Corte Suprema de la Nación, en un caso de Provincia de Buenos Aires, donde también reconoce que es el fuero provincial el que tiene que entender en cualquiera de las situaciones que se plantean en la Provincia de Buenos Aires. Así que, digamos, o sea, el vicio de legalidad, no acusan por ahí de chicana, porque, digamos, no pueden seguir influyendo sobre las políticas sanitarias. Aparentemente ellos no quieren que la gente se cuide, porque permanentemente por ahí hacen movilizaciones o manifestaciones sin guardar las medidas preventivas necesarias. Tienen la suerte que en Formosa Capital no hay circulación social del virus, y por eso abusan, digamos, de ese tipo de manifestaciones. Así que pienso que, y les digo que recapaciten, porque ahora tenemos una ventanita más cercana, la posibilidad de una vacuna cierta en unos meses, que podría finalmente liberarnos de esta situación que nos tiene, digamos, limitado en nuestra actividad a todos y cada uno de los habitantes de Formosa y del país y del mundo. Claro. Bueno, Jorge, muchas gracias por la comunicación. Vamos a ver qué pasa en la legislatura hoy, entonces. Bueno, bueno. Gracias a usted por permitirme expresarme. Ustedes tienen mayoría, de hecho va a salir la ley. Es así. No, no, pero no es simplemente la mayoría, también es la razonabilidad. Yo creo que cada uno sube su posición, pero desde que yo estoy en la legislatura, salvo situaciones muy excepcionales, la oposición siempre votó en contra. No, pero aparte de su postura es esa, la han manifestado en más de una oportunidad. Y se puede ver todo hoy por hoy por redes sociales, porque, bueno, esta nueva normalidad ha hecho que sea semipresencial que un grupo esté trabajando desde otros lugares y algunos referentes nada más en lo que sería la Cámara de Diputados. Gracias por la comunicación, señores. Gracias, Viviana. Bueno, Jorge Nielsen conversaba con nosotros, diputado provincial del PJ. Llamamos a varios, les cuento, Jorge fue quien accedió a explicarnos y a darnos más claridad sobre esto que va a ocurrir en la jornada de hoy. Se supone que se cesiona los jueves, pero bueno, se adelantó para esta jornada, para la tarde. También está previsto que se realicen expresiones democráticas, como son las movilizaciones. Por redes sociales se están dando la invitación, como se ha hecho de un tiempo a esta parte, piden que haya distanciamiento social, el uso de barbijo y que lleven cacerolas. Ya les vamos a mostrar en un ratito qué circula para que ustedes, bueno, vean también.